¿Para qué es el hacha? Es un... Destapador Entra Refrescantemente suave Bad Light, siempre vale la pena Axe, úselo en moderación Solo elige, carga y ahorra hasta un 20% automáticamente Capitán Morgan, ¿tienes lo que se necesita para ser un capitán? Y por favor, disculpen por nunca Nunca lavarnos las manos Snyder Cuando te enojas, vas a desahogarte Cuando vas a desahogarte, ocurren accidentes Demasiado pesado, menos regalos, menos peso Más sueños de niños destrozados No se han dado cuenta Que pronto han de caer Mejor, mejor Entonces, chicas Tú no eres tú cuando estás hambriento Snickers satisface Desearía ser humano Para saber qué se siente Desesperarse Querer Amar Sé que como yo No encuentras dos Lo que miras es un semidios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!